De vez en mes Pintas jirones de ciruela Que van a dar hasta el colchón De vez en mes un detergente Se roba el arte intermitente De tu vientre y su creación Si es natural cuando eres dama Que pintes rosas en la cama Una vez, de vez en mes Oh, de vez en mes Una cigüeña se suicida Y ahí estás tú tan deprimida Buscándole una explicación Oh, de vez en mes El cielo te roba el milagro Viene a quitar lo que renueva Y a colocar otra ilusión De vez en mes soy invisible Para intentar en lo posible No promover tu mal humor De vez en mes no hay quien te aguante Es un pecado estar distante Y es un pecado estar distante Y otro peor quedarme ahí Y aunque hay reces obligatorio Y el cielo se hace un purgatorio Te amo más, de vez en mes Oh, de vez en mes Una cigüeña se suicida Y ahí estás tú tan deprimida Buscándole una explicación Oh, de vez en mes El cielo te roba el milagro El tiempo te hace un calendario De una vez, de vez en mes De vez en mes Tú me propones huelga de hambre Yo algo de imaginación Oh, de vez en mes De vez en mes Tu vientre ensaya para cuna, tu amor depende de la luna Yo te quiero un poco más De vez en vez A ti te da por tomar siestas, a tus hormonas por las fiestas Y el culpable siempre yo De vez en vez No hay más reloj que el de tu cuerpo No hay más luz que la que das De vez en vez De vez en vez